porque si no hace poquito en el medio no lo van a ver ustedes bien y de esta forma lo van a ver ustedes fenomenal señores, le vamos a meter ahora directamente las patatas para que se le vayan cociendo con con la con la gordurita esta le vayan cogiendo un poquito de sabor esto va a salir esto nada más que con las patatas nada más las verduras, señores, esto es comida para dos días para dos días o tres sin problema en ninguna clase con las patatitas nada más, que lo hacemos aquí señores, las verduras las temoritas que le han tenido anteriormente y los puertos bueno ya lo tienen ustedes ahí todo planificado para ponerse ciegos ciegos, o si no ciegos morados, como quieran ustedes pero vamos, con seguridad que les va a gustar con completa seguridad y si no les gusta me llaman ustedes por atrás me dicen, esto es un gilipollas no me gusta nada pero seguro que les va a gustar ahora señores, esto vamos a meterlo ahí vamos a meter el gatito aquí para que no se les pase y automáticamente vamos a partir de ahora lo que es el perejil que nos haremos partido vamos a meter esto un poquito por aquí porque yo veo porquería por alrededor y me pongo malo tengo que ver todo lo que está en pico si no me pongo malo la verdad es así el cuchillo que me gustó de mi mujer exagerado 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 señores partimos de la base que le echamos aceite pura virgen de oliva le tenemos que usar la ruma vamos a aprovechar todas las botellitas tanto las pequeñas como las grandes tanto las pequeñas como las grandes una grande bueno otra señores esta es pequeñita que está más de la arma esta es un poquito mejor que la otra pero bueno para el caso es igual también vale bueno esta es vinagre esta no es un chico señores le dejamos cocer un palito este molincio lo debemos aprovechar y este perjil que también lo vamos a aprovechar para partirle siempre señores vamos a sacar otra otra casulita para partirle siempre señores le damos tres o cuatro vueltas al malo ojito para poder partirlo en condiciones ¿sabes? y así se le queda fenomenal ¿sabes? no ve a que le guste a que le guste a esto señores le añadimos ahora le añadimos ahora señores aquí a la ollita ahí a esto le añadimos ahora un poquito de cebollita que tenemos aquí le quitamos siempre dos trocitos señores ¿eh? y esto lo vamos a saltear lo vamos a saltear y lo vamos a dorar un pelín ¿sabes? ahí ahí esto es nada más que media cebolla ¿eh? media cebolla pues hemos echado mucha cantidad de verduras si no tampoco ¿me han entendido? ya le metemos en marcha a ver si me gusta el jugo este me encanta este jugo me encanta echamos esto de aquí señores automáticamente ¿sabes? y automáticamente echamos lo que es la verdura sacamos la pinta de la cocina que está aquí y esto lo vamos a poner un pelín ¿sabes? ahí todo como esto con el ajito ya verán que saborcito a ver esto lo están está que te partes en el momento no le he chillo lo que es la verdura está ya te partes esto para el también lo vamos a echar ahí para el para el para la cocina no tira nada está claro ahí esto es la harina al final porque la harina cuando ya está cozada es cuando realmente se tiene que añadir si la harina no se le va a hacer todo lo demás entonces esto es lo que hay que poner usted posterior no cabe aprovechamos señores porque aquí yo estoy como Juan Palomo yo me apunto yo me lo como yo lo tengo que hacer todo señores yo después tengo agujer para que venga y más a la cama nada más pero la cama tampoco porque la cama es la cama que esté hecha que se mete ahí calentita y ya me arreglo yo después para enfriarla es la única forma la soplo claro más no más no pero uno no puede ya dar tanto de sí después del día que uno sobrelleva no puede dar tanto de sí señores me van a dejar ahora en cuestión de nada cinco minutitos que termine yo de fregar todo esto poner todo esto en condiciones se poche todo esto tranquilamente y automáticamente le vamos a meter lo que es la verdura para saltearla aquí señores lo que es la verdura directamente cuando esté salteada le vamos a meterla ahí la vamos a meter un poquito le vamos a meter un poquito de leche que la vamos a sacar ahora mismo del frío para que esté templadita porque la leche es templadita para hacer la mayonez la crema que vamos a hacerle del examen es lo mejor que puede ocurrir entonces cuidado con la sal porque si le hemos echado el jamón normalmente esto se ensala entonces hay que tener mucho cuidado con el jamón hay que tener mucho cuidado con la sal digo yo con el jamón con la sal el jamón el único cuidado que tiene que tener es que se lo tiene que comer nada más no, no, no esto ahora que se coche tranquilamente despacito 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 le quitamos le quitamos el agua y se la metemos aquí directamente señores y en el momento que esté metida ya le echamos la harina le pegamos y después le pegamos con un poquito de leche o un muchito de leche ya ven se la comen hasta los niños fenomenal fenomenal lo dice papá gofino esto ya está casi a punto casi a punto señores esperan 15 minutos y más o menos lo tenemos ya casi programado pero como como quiero que se hagan las judías o sea perdón las patatas vamos a dejar un pelín más ahora nos vemos señores en el momento ya que estén nos vemos rápidamente y me pongo otra vez en contacto con ustedes muchas gracias